La incredulidad de los magos y la incredulidad de Javier Echeverría No, yo no soy incrédulo Tú eres crédulo Al contrario, él es crédulo Claro, a mí no me gusta justamente el truco porque yo sí creo en los poderes paranormales Paranormales Y me dicen que no hay Y Rolando no cree, está tan experimentado en las cuestiones de la ilusión que dice que no hay una magia real Pero, de repente, Rolando me estaba diciendo que es importante definir lo que es ser mago Que aclarar esa definición, porque estamos hablando ser mago Yo tengo una idea para que sabes lo que es un mago Flomo, tú nos vas a enseñar cómo... No, yo te quería contar una cosa Yo ayer estuve hablando con mamá por teléfono, que es amiga tuya Y le comenté que venía y ella me dijo, ah, mándale un beso a Jan Franco Y soñé contigo No me digas Sí, soñé contigo y soñé que estabas en mi casa, yo estaba practicando Y que tú llegabas y me decías, oye, quiero que me enseñes un poco de magia, no sé qué Entonces, en una distracción mía, tú agarraste una de mis cartas Sí Una de mis barajas, y dijiste, ah, le voy a hacer una broma, plomo Y agarraste una carta y la volteaste Ya Entonces, cuando yo iba a abrir mi baraja para hacerte el truco Iba a tener una carta que estuviera al revés De acuerdo Entonces, bueno, yo soñé con esto, que yo te descubrí, te dije, Jan Franco, ¿cómo me haces esto? ¿Me vas a malograr las barajas? Las cosas del mago no se tocan Pero cuando amanecí, encontré esta baraja Ajá Que debía haber estado en el lugar donde estaban las cosas de magia Pues estaba ahí en mi mesenoche Ya Entonces, yo ni siquiera la había abierto hasta ahorita Pero, te quiero preguntar En el caso de que tú hubieras estado realmente en mis sueños ¿Cuál es la carta que tú hubieras elegido para darle la vuelta? Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Para que sea más difícil, ¿ya? Yo voy a decir la carta y yo voy a decir el palo Si tú quieres, perfecto Porque ahí no nos hemos puesto de acuerdo con la misma función, ¿ya? Ok, ok Es un tres De corazones Un tres de corazones, que es la carta que tú en mis sueños volteaste Sí ¿Sí? Bueno, vamos a ver En realidad estaba con Natalia Perfecto Ah, ya Yo iba a contar la parte que había soñado con Natalia, pero no sabía si esas cosas se podían hablar acá Oye, tú eres un ganador de historia también, plomo, me da cuenta Un tres de corazones Un tres de corazones